¡Hey! ¿Qué tal estáis pequeños fantasmas y chenistas que os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Pokémon Omicron Versión? Bueno chicos, aquí estamos un día más, como siempre digo, en este juego que es larguísimo y se me hace hiper pesado al final, madre mía, estoy... Madre mía, o sea, hay veces que realmente, no es que me canse de grabarlo, lo que pasa es que, Dios mío, no sé si a vosotros os cansa, que es la sensación que a veces me da, la verdad, no sé si es cierto o si no, o sea, me gustaría que me dejarais en los comentarios si realmente queréis que siga con esta serie, si no, y la verdad es que, ¿qué coño queréis que haga en mi canal, chicos? O sea, yo, YouTube, me encanta, me encanta grabar estas mierdas para vosotros y la verdad es que, mirad a un Scraggy, y no me gusta este Pokémon así que no voy a atrapar, aunque fueran dos tipos que ahora mismo me vendrían muy bien, es que no me gusta el Pokémon, es que no me gusta y punto, hala, venga, chao, y como os digo, que estoy, pues, pensativo con eso, ¿no? O sea, no sé qué hacer en el canal, y ahora dos crocoroc, necesito uno, no dos, joder, en fin, y joder, al final hablo mucho y no digo nada porque me distraigo con el juego y tengo que hablar con vosotros, coño, y es que, en fin, solo es eso que me digáis qué queréis que haga en el canal y qué queréis que siga haciendo, la verdad es que a mí me apetece seguir en YouTube, hay veces que me canso, pero no creo que nada, pero como todo el mundo, qué narices, y no sé, yo creo que me esfuerzo bastante, así que, qué narices, me merezco un puesto aquí, me lo merezco, creo, en fin, Heart of the Pokémon, ¿qué dices? ¿qué dices? Deja de flipar, señor, tengo que atrapar un crocoroc, a ver si por aquí siguen apareciendo y si no luego cuando vuelva, pues ya, simplemente lo cojo y punto, ok, un togetik nivel 44, madre mía, colegas, madre mía, le vamos a hacer una hipnosis y le vamos a fallar, qué raro, tío, qué raro, Martín, por favor, atínale, ¿vale? O sea, ahora creo que no le pueden cambiar los estados, vale, soy gilipollas, creo, creo que ahora es simplemente porque no podía dormirle y punto, no hay que darle más vueltas, así que vamos a cambiar de Pokémon, un Pokémon de tipo volador, yo creo que me iría muy bien un Ragnin, o un, no sé, ¿qué me vendría bien ahora, chicos? Vamos a sacar a Balito, que con un Onda Vol, tío, pues le puede hacer bastante daño, yo creo, y nada, madre mía, estoy pensando, hostia, encima, joder, qué cabrón, eh, venga, va, Pokémon, a volver a cambiar, vamos a sacar a Ragnin, que no le puedo hacer casi nada, madre mía, al final voy a sacar a todos los Pokémon, venga, va, a ver, batón, paz de los huevos, eh, Tail Whip, defensa física, no sé, un Raichu físico, no sé, no me pega, en fin, Thunderbolt, no pasa absolutamente nada, porque no es muy eficaz, y le vamos a hacer el Slip Power y va a fallar otra vez, tío, puto safe guard de los cojones, vale, ok, ahora no está protegido ya, pero creo que, a ver, ahora sí que debería acertarle, eh, porque, vale, por fin, madre mía, lo que nos cuesta de Dragnin, lo que nos cuesta a veces, vamos a hacer un Razzleaf a ver qué tal se da, yo creo que le voy a quitar bastante poco, la verdad, pero, pero hay que hacérselo, la verdad, porque andar haciendo ya Petal Dance puede ser una cagada, en realidad, ok, Quick Attack, no pasa nada, Razzleaf, y le echamos otro, yo creo que sí que lo mato, ¿no? Sí, 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 otro ahí está muerto, Tail Whip, no pasa nada, porque ahora vamos a cambiar seguramente, o sea, si el otro era Togetic, pues debería de morir fácilmente utilizando a Malito, voy a bajarme un poco el volumen del juego, porque me voy a quedar hiper sordo aquí, ala, así, menos mal, madre mía, me estaba quedando ya hiper sordo, ok, eh, nivel 40 ya, Malito, bien, Malito, ahí estás, hombre, y aquí está el Togetic, si es que quiero cambiar de Pokémon, vamos a ver, Malito, tú vas a hacerlo muy bien, ¿a que sí? Vamos a hacer un Onda Voltio, que no lo, que no va a saber ni por dónde le viene, a ver, eh, ok, Togetic, eh, Shockwave, aquí estás, la verdad es que no se diferencia nada bien, o sea, el botoncito del ataque, no se diferencia nada bien, o sea, es como un pelín más claro, fijaros, si fijaros en el paso, realmente es como, uff, demasiado mediocre, si lo estás haciendo rápido y tal, pues a veces no te enteras y es muy normal, la verdad, yo creo, en fin, vamos a empezar a hablar normal y a vocalizar, porque creo que hoy no se me está entendiendo absolutamente nada, ok, un Minun, sí, vamos a cambiar de Pokémon y vamos a sacar a, ¿quién es el que está más, este no? Eh, vale, vamos a sacar a Diego, Diego le puede hacer ahí bastante daño con un lanzallamas o con cualquier ataque, si es un Diego, coño, es un Diego, no hay que darle más vueltas y además va a subir al nivel 42, así que, perfecto, Flimbar, venga, este defensivo es poco, ¿no? Bueno, en realidad yo creo que estos tienen bastante, bastante defensa, eh, y ha sido un crítico y mira lo que le he hecho, y que cojones me ha hecho, hostia, me ha dado una hostia, que estoy flipando ahora mismo, eh, me ha dejado hecho mierda, cago en la puta, ok, joder, pues sí, sí que tiene defensa, sí, venga va, carga, no pasa nada, ya, ya, ya tiene que morirse, ah, ok, es que se ha subido la defensa especial y estoy paralizado, me cago en sus muertos, me cago en sus muertos, Thunder, hijo de puta, qué cabrón, al final me ha matado, ¿sabéis? Joder, no me puedo creer que un menón haya matado a mi Diego, macho, qué triste, qué triste, por favor, vale, vamos a sacar a Marito y ya está, sinceramente, a este sí que no le puedes hacer nada, cabrón, eh, a este no le puedes hacer nada, iba a subir al 41 también, fíjate, qué alegría, ok, y un Nimoswain y ala, fuera, ya está, anda, adiós marito, anda, y se sube el ataque también, eso está interesante, lo que pasa es que Marito yo creo que es más bien especial, madre mía tú, madre mía tú, me ha subido todas las características, todas, ha dicho, venga, ya está, todas, ok, nivel 41 ya, Marito, te voy a tener que quitar el huevo suerte este porque ya te estás empezando a chetar, eh, demasiado, ok, eh, vale, Pokémon, me han jodido vivo, eh, me han jodido vivo, y aquí qué Pokémon salvajes aparecerán, vamos a comprobarlo, vamos a comprobarlo, es un Chinchou, ah, no, este es un Chinchou, ¿quién era? Ah, no, Chinchou era el de tipo agua, me cago en la leche, no me acordaba, lo siento, me parece nada, venga, a ver qué más sale, o sea, no creo que solo salgan Chinchou, un Mawai, es que no me gusta este Pokémon, es que no me gusta, tiene mega evolución, pero es que no me gusta, yo veo este Pokémon y no me llamó la atención en un primer momento, ya cuando empecé a jugar ahí en el Pokémon Ruby, y sinceramente tampoco me llama la atención ahora, Pokémon Zafiro más concretamente, yo empecé con el Zafiro, vale, no hay más Pokémon, solo había un Mawai y un Chaimeko, ah, pues nada, vámonos, no vamos a tirarnos aquí toda la vida, y por aquí seguro que hay algún objeto oculto, ay, ok, no, mira, hay un Pokémon oculto, ¿qué será, qué será? Un Bronzor, un Bronzor, Bronzor no mola, tío, no mola, es que no me molan de aspecto estos Pokémon, ¿sabes? Me son un poco así como indiferentes, ok, a ver señor, no me des mucho por saco, yo tendré paciencia contigo, espero tú la tengas conmigo, y vas a sacar un Clang, un Clang, ok, le vamos a hacer un hipnosis, a ver si le podemos dormir aunque sea, ok, perfecto, y ahora me da tiempo a cambiar de Pokémon y ya, pues, pues ya podemos hacer algo, ¿no? Pokémon, vamos a sacar a Charizard porque Diego está más que muerto, el cabrón, y le hacemos un lanzallamas y debería de morir bastante rápido, ¿verdad que sí? Venga, va, y a quién debería, o sea, estoy pensando en lo del Krokrok, pero a quién debería dejar para sacar a Krokrok, es que en realidad debería de dejar a Charizard o a Diego, a Darío o a Diego, y la verdad es que los dos les adoro, es que Diego, por el hecho de que es Diego y es la primera vez que tengo un McMortal en un equipo mío, y a Darío porque, coño, es que es Darío, tampoco hay que darle muchas más vueltas, es un puto Charizard, es mi Pokémon favorito desde que era un canijo de mierda, ok, un Magneton, venga, vamos a seguir con Charizard, Charizard los revienta de todos, y es más fuerte que Diego, la verdad, ahora mismo, ¿para qué nos vamos a engañar? Aunque haya evolucionado de Diego, Charizard me sigue pareciendo considerablemente más fuerte y tiene la mierda del Sturdy, puto Sturdy de mierda, joder, qué guapa la animación del Electro Ball ese, ¿no? Me hace polvo además, venga va, un Flame Burst y ala, a tomar por culo, puto Magneton, eso es lo malo, porque también soy de tipo acero y eso, uy, también soy de tipo volador y me revientan los ataques eléctricos, ok, Darío nivel 45 ya, y Clang, ok, pues ya está, ¿no? O sea, otro Clang, igual que el de antes, pues Flame Burst, tío, tomar por culo ya, venga, anda, tomar por culo, bueno, le ha dejado con algo de vida, pero discharge y sobrevives, Darío, por favor, sobre... pues no, ya no tengo Pokémon de tipo fuego, no pasa nada, no pasa nada, vamos a utilizar a... ¿a quién utilizamos? Venga, Egerox, que no le queda nada de vida, vamos a hacerle un ataque sencillo de estos de... en realidad tenía que haber sacado al otro, no sé, no sé, no sé, vamos a hacerle un Dragon Dawn, Dragon Claw, Dragon Pulse, venga, pues Pulse, hoy echamos un Pulse y se muere igual porque, total, en realidad no le quedaba nada de vida, y llevo 9 minutacos de episodio, madre mía, se me ha pasado bastante rápido, en realidad es que es la tercera vez que intento grabar este vídeo, lo que pasa es que me han interrumpido, y odio que me interrumpan cuando grabo, o sea, si hay algo que me revienta es que me interrumpan cuando grabo, no puedo con eso, es superior a mis fuerzas, ok, Joe Guster, Eevee, Eevee, pórtate bien, eh, te voy a hacer una hipnosis, duérmete, quédate tranquilito, luego yo no te atacaría, pero es que si no tu dueño me va a... te va a hacer atacar a mi hijo de perra, hijo de puta, vamos, hipnosis, pero quieres dormirle ya, tío, quieres dormirle ya, porque hace... porque falla, tío, todo el rato fallando y encima le mata, encima le mata, dios mío, por qué, tío, a ver, joder, macho, al final es que me hacen polvo siempre, vamos a tener que poner mano dura, eh, aquí, eh, verdad que sí, Egrox, Egrox, revienta culos, como a ti se te da tan bien, venga, Dragon Dance, y ahora vamos a confiar en la habilidad de mi, de mi señor Fraxure, porque ahora va a matar, va a matar, ¿verdad que sí? hostia, joder, macho, tiene un, tiene un ataque entonces el Eevee este que no es ni medio normal ya, eh, porque una cosa es que me mate al pobre Poliwild que todavía es más débil y tal, pero a este no juegas, venga va, tenemos ahí el Dragon Dance, así que yo creo que a base de Dragon Claw podemos ganar, ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? vale, sí, 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 de momento no me estás fallando, y en Egrox, eh, bien, además subes al 43, así que ya los tienes a todos, Dharmonidon, seguimos con este Pokémon, y Dharmonidon es un Pokémon que me mola muchísimo, fijaros qué aspecto, o sea, es explosivo, y mira que no me gusta la generación, no me gusta su pre-evolución, por ejemplo, el, el, ¿cómo se llama la pre-evolución este? No me acuerdo cómo se llama la pre-evolución, no jodas, no me acuerdo, ok, pues, pues debería de ponerme a curar Pokémon, pero ya, o sea, tengo que tener algún Revivir, sí o sí, por favor dime que tengo algún Revivir, porque va a ir de cabeza a mi Charizard, porque lo necesita, ok, tres Revivir, vamos a usarlo, le vamos a dar uno a Charizard, y uno a Diego, Martín, disfruta, ¿vale? no pasa nada, yo te quiero igual, ok, eh, sí lo puede cortar el señor Egrox, así que, mira, de algo ha seguido sirviendo el corte, estúpido se cree que quería quitar, así que a ver, ¿por dónde me tiran ahora? Hmm, un montañero, ahora es cuando necesito al puto Pokémon este, a la venga, ¿ya te has quedado contento? Qué cabrón, al final me han hecho utilizar todos los puñeteros Revivir, vamos a usar esto en Martín, porque ahora es el que más me va a servir, intuyo, es un montañero, si me saca Pokémon de tipo eléctrico, me cago en la puta, eh, o de tipo planta, también me cago en la puta, me tiene que sacar Pokémon de tipo roca, ¿verdad? Por favor, si sos tan amable, utiliza un Pokémon roca, ¿vale? Graveler, bien, 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 a esto es a lo que me refería, lo que pasa es que este Graveler seguro que tiene la mierda de la habilidad, vamos a hacer reintans, porque es siempre importante, y seguro que tiene la mierda de la habilidad de esa que hace que se queda un PS, ¿no? El Asturdy, que es robustez, ok, surf, muérete, o sea, muérete y ya, no te voy a poner ningún problema mientras te mueras, vale, bien, no tenía la habilidad, bien, ok, vale, siguiente Pokémon, Kabutops, Kabutops es, qué casualidad, eh, qué casualidad, qué cabrón, un Pokémon de tipo agua ahora, rocaagua sería neutro un surf, así que vamos a cambiar, porque este tiene eficacia por 4 con cualquiera de sus ataques, mierda, las rocas, se me habían olvidado, me cago en la puta, tío, ok, vale, Rain continues to fall, lo sé, vamos a hacer un Petal Dance, me hace Slash, sobrevivimos, sobrevivimos, qué hijo de la gran, putísima madre, qué hijo de la gran, putísima madre, joder, pues nada, vamos a ir con este a tope y que haga lo que pueda, me cago en la puta, y tenía al otro que es tipo eléctrico, tenía al que es tipo eléctrico, al Rotom, qué hago en la puta, soy gilipollas, vamos, surf, y por Dios que lo maten rápidamente, vale, o sea, no tienen ningún problema, Mega Drain, joder, joder, vale, encima se recupera vida, esto no puede ser, esto así no puede ser, Pokémon, joder, la verdad es que me van a reventar, esto no me lo paso, hostia, y encima sigue habiendo más pisos, voy a intentar evitar a todos los entrenadores, pero a saco, ok, las rocas de mierda, Aquajet, no pasa nada, que no pasa nada, me cago en la puta, vamos, Shockwave, y es más rápido que yo, vale, bravísimo, Kabutops, me has ganado, hijo de puta, no tengo más revivir ahora, ¿sabes? Vamos a echar a este Magmortar y que haga lo que pueda, vamos Magmortar, confío en ti, hostia, es que encima las rocas me tocan la polla, Confuse Ray, hay que jugársela, chicos, hay que jugársela a su fallo, porque ya con el mío pues no podemos, así que a ver, por Dios, no me jodas que voy a perder aquí, Slash, ha tomado por culo, tío, tío, este Kabutops, que puta mierda, ¿de quién saco ya? No sé, es que no sé, además este ahora se va a herir también con las rocas de mierda, es que de rocas hasta los cojones, ok, venga, a ver, fight, vamos a echarle un Dragon Claw, hiérete a ti mismo por tus huevos, ya pesado, vale, se ha herido a sí mismo, y ahora Dragon Claw, por Dios, afectale mucho, afecta y no le mata, no le mata, y no le mata, hiérete a ti mismo otra vez, va, menos mal, menos mal, menos mal porque si no ya estábamos perdidos, ok, vale, y le queda un Pokémon todavía, ¿sabes? Es que es cojonudo, no, le quedan dos Pokémon, un Suobat, ¿y a quién saco yo ya? O sea, tengo que jugármela aquí con este a saco, la verdad es que, madre mía, madre mía, madre mía, Dragon Pulse si se ha hecho automáticamente porque lo tenía ahí de reserva, ok, Aire Slash, que puta madre, hijo de perra, ya no sé qué hacer, chicos, ya es que todos estos pues mueren, ahora yo soy encima de tipo volador, esto, esto es mortal, esto es mortal, y esto es mi muerte, chicos, así es como he perdido este combate, espero que os haya gustado porque a mí no, me cago en su puta madre, tío, es que al final las rocas me han jodido la vida entera, eh, Future Sight, ok, o sea, estoy muerto ya, chicos, estoy más muerto, más muerto, más muerto, a hacerle un Body Slam, en general es que sobrevivo ahora, ya está, chicos, he perdido, qué cabrones, o sea, este sitio es imposible, macho, pero imposible, eh, joder, pues nada, corre al centro Pokémon, no pasa nada, no hemos perdido nada, ok, restáuramelos, esto modo Nudlock habría sido, chicos, menos mal que no lo he, bueno, si lo llevo a hacer Nudlock, igual habría durado la serie menos, o sea, os habría gustado más, pero, pero es que madre mía, para hacer un hack en modo Nudlock, la verdad es que la idea de los hacks, para mí, en mi opinión, es enseñarlos, no es tanto un croc-croc, mirad, voy a esperar a que salga uno al 40, porque me gustaría más o menos el 40, sinceramente, ok, quiero, ok, venga, corre, anda, voy a ver si tengo repelentes, de hecho, porque sudo, sinceramente, eh, repelentes, deberían de estar por aquí, en algún sitio, me cago en la puta, aquí, repelente, usar, venga, cinco repelentes tengo, eh, vamos para arriba, rápidamente, por favor, que estoy hasta los huevos ya de luchar hoy, venimos por aquí, así, así, vale, perfecto, hemos llegado rápido hasta aquí, por lo menos, y ahora cortamos el estúpido árbol, no, ahora mismo no quiero utilizar otro repelente, aunque ahora sí que lo voy a creer, es un poco raro, pero bueno, ahora venga, vamos a hacerlo rápido, por Dios, llevo 16 minutos de episodio, y he perdido, chicos, es que he perdido, me mata haber perdido aquí, eh, un Tauros, mirad, un Tauros, este Pokémon mola, pero no pega en mi equipo ni con cola, ¿verdad que no? Lo siento, Tauros, te quiero, te llevo en el corazoncito, ok, run, ve a manos de aquí, y vamos a ver si llegamos ya de una puta vez al final de este sitio, porque este montañero, hijo de puta, este montañero, hijo de puta, no me va a trolear dos veces, no me va a trolear dos veces, no voy a dejar que el ser ese me eche las rocas, así que, a ver, vamos a ver si le matamos ahora, o sea, le voy a hacer surf directamente, porque si le hago el Raindance, me va a echar las rocas, y me va a tocar muchísimo, muchísimo los huevos, ok, aquí está el Graveler, Martín, confío en tu surf, eh, surf, venga, eh, mátalo, de un golpe, de un golpe, por favor, si no lo matas de un golpe, nos hemos cagado, hijo de puta, ahora tienes Turdy de repente, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, vale, me ha hecho SmackDown, mejor SmackDown que las rocas, sinceramente, pero madre mía, eh, menos malas, vale, ahora no hay rocas, chicos, ahora todo debería de ser mucho más fácil, vale, todo debería de ser más fácil, ok, Martín nivel 42, además tengo a los Pokémon a tope de vida, que eso también debería de hacer mucho, y vamos a sacar a Dragneel, que puede dar también mucho por culo, ¿verdad que sí? Vamos, Dragneel, campeón, tú puedes acabar con este Kabutops de mierda, que antes nos tocó mucho la polla, venga, ok, Slash, ahora no lo vas a matar, porque ahora estoy mejor de vida, y muere, 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 seguro, tenía que morir 100 por 100, seguro, vale, ya no me dan más por saco, o sea, es que antes ha sido una estrategia la suya un poco jodida, la verdad, para que nos vamos a engañar, ok, Slubat, eh, un psíquico, hijo de puta, qué cabrón es, eh, qué cabrón, venga, anda ya, Petal Dance, claro, no puedo cambiar, porque tenía la mierda del Petal Dance y estaba ahí topillado, ok, Erislash, adiós Dragneel, espero que te haya gustado este combate, a mí no me ha gustado como lo has hecho, eh, vale, no pasa nada, no pasa nada, al momento es uno, ¿sabéis? No pasa nada, porque con esto sobrevivimos, malito, ya sabes qué hacer, Fight, Shockwave y Erislash, no pasa nada, no pasa nada, vale, no es muy eficaz, y ahora Shockwave lo mata, porque es de tipo volador, bien, vale, y último Pokémon, venga, último, eh, y además ya tenemos que dejar el episodio por aquí, porque, madre mía, tres mil y pico puntos de experiencia, maldito, 42, y es un Graveler, vale, perfecto, sí que quiero cambiar de Pokémon, sacamos a este Menda y le hacemos un Surf, y ya está, en teoría ya debería de estar por fin todo hecho, ¿verdad que sí? Graveler, Fight, Surf y Goodbye, my friend, Goodbye, espero que os haya gustado el episodio, porque, es que, madre mía, es dificilísimo, y al final no he atrapado al puñetero Pokémon, ¿sabéis? No he atrapado al Croc-Croc, de hecho, como llevo 19 minutos y pico, en realidad, pues puedo intentar, a ver si me aparece por aquí un Croc-Croc, a ver si es un Croc-Croc que lo capturo y le llamo, como yo sé que le voy a llamar, un Croc-Croc nivel 38, ya me da igual, se va a quedar, no, es que lo mato, a este lo mato, ¿verdad? O sea, me la voy a jugar, voy a hacer una cosa, es jugármela, yo lo sé, pero le hago el hipnosis, es que antes, cuando he grabado fuera de cámara he hecho algo que me ha salido, para atraparlo, y de hecho, le he atrapado, no, fuera de cámara, cuando me han interrumpido luego, ha sido al minuto de episodio, y no sé, ok, y ahora el surf, es que antes no lo mato porque estaba el 40, lo dejó en rojo, ahora, pues no sé, no, ahora ya no se lo vive ni de coña, claro, es que encima yo también he subido de nivel, necesito un Croc-Croc nivel 40, vamos a darle otra oportunidad, a ver si salió al 40, venga va, eh, que ya además son 20 minutos de episodio, y aquí está, Croc-Croc nivel 40, 39, venga, nos la jugamos también, nos la jugamos, eh, fight, mira, de hecho voy a hacer, voy a hacerlo mucho más simple, le hago hipnosis, y le voy a hacer un body slam, que body slam no lo mata ni de coña, y ya está, y así, al final del episodio, capturo un Pokémon que algo es algo, ok, a ver si ahora con la Ultra Ball ya se atrapa directamente, va, Ultra Ball, Ultra Ball, usar, y debería de capturarse, o sea, tampoco es, tampoco debería de costarme demasiado, ¿verdad que no? 1, 2, 3, sí, ahí está chicos, perfecto, atrapado Croc-Croc, y el mote para este hombrecillo va a ser uno, que vamos, que me lo han pedido muy recientemente, o sea, yo soy consciente de que al señor rival Silver le debo un mote, le debo un mote y se lo debo, pero es que este no va a ser, porque, hostia, es que tampoco es seguro que vaya a estar en mi equipo, así que este señor va a llamarse Sebastián, hostia, no se pueden porar tildes, Sebastián, así, pues ahí lo lleva señor Sebastián, que me lo pedí, que me dijo, te recuerdo que te lo pedí hace como un mes y yo, es verdad, me lo pediste hace un huevo de tiempo, así que aquí tienes tu nombrecito, eres un Croc-Croc que muy posiblemente acabe en el equipo, lo que no sabemos es a quién coño va a sustituir, así que chicos, espero que os haya gustado este episodio, y lo de siempre, que le deis un like, un favorito, y todas esas cosas que se deben de pedir en general, no sé por qué, la verdad, no sé por qué se piden, porque si os gusta, ya sé que lo hacéis, verdad que sí, y si no, el montañero ese de ahí, sus va a matar a todos, verdad que sí, que toca ni el montañero, mira, con su barriguito y todo, venga, anda, venga, nos vemos en el próximo episodio con más, venga, adiós mis fantasmitos. ¡Suscríbete al canal!